Seguimos en Market, Economía y Negocios. Y en las últimas noticias tecnológicas, tiendas refuerzan comercio electrónico para sobrevivir e internacionalizarse. Y Tesla llama a revisar algunos de sus vehículos por defecto en su pantalla táctil. Jennifer Peña, con los detalles. Tiendas refuerzan comercio electrónico para sobrevivir e internacionalizarse. Las tiendas de ventas al por menor tienen que apostar por el comercio electrónico para crecer sus negocios e incluso internacionalizarse. La importancia de la transformación digital y la tecnología es clara, ya que el 79% de los directores generales de las empresas sostienen que su inversión en digital se ha acelerado como resultado de la pandemia del COVID-19. Como muestra de interés por el e-commerce, la empresa Ecom Sur registró crecimientos superiores al 100% al centrarse en los modelos de negocios en las ventas online para alcanzar cifras como $18,805 millones de dólares en México. Mientras que Tesla llama a revisar 134,951 vehículos por defecto en sus pantallas táctiles. Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos de lujo, llama a revisión los modelos X y XIX bajo la presión de la Administración Nacional de la Seguridad de la Carretera de Estados Unidos que detectó problemas en las pantallas táctiles de los vehículos que pueden provocar un aumento de riesgo de accidentes. La falla puede causar la pérdida de los controles para desempeñar el parabrisas y afecta el sistema de ayuda a la conducción, como el autopiloto o los intermitentes. Según los datos proporcionados por Tesla, más del 30% de los vehículos producidos en determinados meses han tenido problemas con este defecto. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña. Gracias Jennifer Peña, cuatro ex jueces del Tribunal Constitucional advirtieron que es de peligro para la soberanía dominicana el acuerdo firmado entre las autoridades del país y Estados Unidos con relación a la preautorización en el transporte aéreo. De acuerdo a lo explicado por los magistrados, agentes estadounidenses podrían aprender a ciudadanos dominicanos por encima de las autoridades nacionales. Maciel Guenao, con todos los detalles de esta complicada información. El acuerdo prechequeo aduanal suscrito por la República Dominicana en Estados Unidos en el 2016 fue atacado por ex jueces del Tribunal Constitucional quienes los describieron como un atentado a la soberanía nacional. Los magistrados Leila Margarita Piña, Jotin Curi, Wilson Gómez y Katia Miguelina Jiménez mostraron su oposición al convenio binacional que permitirá el ingreso y permanencia en el país de agencias estadounidenses en áreas como migración, aduanas y la administración de control de drogas DEA con la finalidad de agilizar y controlar la verificación de equipajes y dominicanos o cualquier otro país que deseen ingresar a territorio de Estados Unidos. Permitir la instalación de áreas de preautorización en territorio dominicano para que funcionarios de la Dirección de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos autoricen los procesos de migración y aduanas en el transporte aéreo de pasajeros para entrar a este país viola los artículos 3 y 6 de la Constitución Dominicana. El acuerdo, cuyo proceso de control preventivo cursa en la Alta Corte desde el 2016, aún no inicia su ejecución debido a que no se ha declarado conforme a la Constitución para lo que necesita el voto a favor de 9 de los 13 jueces. Y dándonos cuenta de que el tratamiento que se le ha dado a este asunto no profundiza realmente en los elementos en los que debería profundizarse, nos hemos animado a hacer esta rueda de prensa a modo de alertar a la ciudadanía a la opinión pública respecto de la realidad de este acuerdo. Los ex jueces enfatizaron en que de aprobarse la iniciativa afectaría a la soberanía nacional debido a que agentes norteamericanos podrían aprender a ciudadanos dominicanos y de otros países por encima de las autoridades nacionales. Se habló claro de la cuestión de los refugiados y se dijo que ese era el punto más delicado de la cuestión y que subyace en un asunto adicional que se colocó en ese acuerdo. José Tomás dijo... Los magistrados exigieron que el acuerdo sea revisado antes de su aprobación, cuya ejecución iniciaría en el aeropuerto de Punta Cana, pudiendo añadir otros del país. Dice un holgazán a un vago, líder, ¿qué tú prefieres? ¿Iste para el cielo o al infierno? Dice, líder, eso no se le pregunta nada. Llegó, tú me vas a preguntar eso. ¿Tú no sabías que en el cielo hay un letrero que dice no se aceptan vagos? Es decir, que al cielo se va a trabajar. Pero en el infierno no se trabaja. Yo me voy para el infierno. Mejor coger candela, pero no trabaja. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocio será. Hasta la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!